¡Suscríbete al canal! ¿Por qué carajos apareció un moreno en... como mi jugador? ¿Qué carajos? Nada más cambié la cámara. ¿Qué carajos? Es de la policía. Pero ¿qué carajos? ¿Eh? Neta. Oh, sí tengo mensaje. Ojalá que sea... Loopis. Hace 28 minutos. Vamos a ver, vamos a ver si... Si la LUPIS no hace rato se anima a salir. Así tengo que comprar carros, si no ¿cómo carajos me lo voy a llevar? ¿Nunca han cogido... Con un aguacatito en vez de lubricante? Para hacerlo guacamole. Sí, exacto. Le sale como Hulk. Le sale como Hulk. Bienvenido y verde, verde. Hasta se me hizo agua la boca. Se me hizo agua ahí abajo. Se le mojó la canoa. Se le hizo montamole la canoa. Y ese señor, ¿qué está escuchando aquí, señor? ¿Hay algún problema? ¿Qué está escuchando, joven? Hola. Relájese, caballero. Relájese, caballero. Solo le pregunto. ¿Slanquielos, señor? No, solo estoy aquí conociéndolos. Tratamos de socializar. Imagínese que alguien llegue en la calle y de repente empieza a escuchar sus conversaciones con sus amigos. ¿Cómo se va a sentir? Disculpe, es que soy un poco ciego. Tengo problemas en la vista. Entonces tengo que acercarme mucho. Perdón, estoy ciego. No escucho. Déficitarnos del estacionamiento, señor. Claro, claro. ¡Étate, pendejo! Calle ese perro. Un abuelito enojado. Un abuelito enojado, mi tío. Un abuelito enojado. Mira, 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 mira. Es la abuelita. Es que les digo que... La ciudad está bien aburrida, man. Bueno, es el segundo día que entro, pero... No hay ni mierda que hacer. Y el taxi está bien, gracias. Me va a tocar irme a pie al trabajo. No hay ni un fucking carro. Está lejísimos. Vamos a ver si por lo menos me robó la grúa. Oh, sí, va para allá. ¿Te pide un taxi? Sí, sí, sí. Sí, sí, buenas tardes. Gracias, caballero. Gracias, caballero. Gracias, caballero. Gracias, caballero. Gracias, caballero. Ah, necesito ir a trabajar, por favor. ¿Necesito ir a trabajar, por favor? Sí, sí, pero cruzadole. Es en el... ¿Va a adquirir un trabajo o...? No, no, no. Necesito ir a donde está la camionetita amarilla. ¿Dónde está la camionetita amarilla? Sí, en el mapa. Chequeale y ahí aparece una camionetita amarilla. Ah, ya, 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 ya. Nada más que escucho mucho eco. Me escucho yo mismo. Me escucho yo mismo. Sí, sí, sí. ¿Te llevo mucho trabajando de taxista o qué? ¿Te llevo mucho trabajando de taxista o qué? Eh... Pues... Más o menos, la verdad. Ok, ok. Ándale, aquí, dale, ahí. ¿Aquí a dónde? ¿A izquierda o derecha? Todo derecho, todo derecho. Todo derecho, todo derecho. Sí, sí, a dónde vamos no... A mí no me aparece, son los trabajadores. Ok, aquí está bien, aquí está bien. Aquí está bien, aquí está bien. Ahí, ahí, ándale, aquí. Ahí, ahí, ándale, aquí. Pues... Dame 300. Al número de cuenta, 159. ¿Sabes cómo? A ver, espérame, déjame ver el... Espérame, déjame ver el paypal. Ok, gracias, caballero. Sí, gracias, caballero. Claro, pues. Dale. Bueno, ya por lo menos me trajo a trabajar, amigos. Misión exitosa. Por lo menos encontramos taxista. Pero sí necesito comprar el carro. Vamos a trabajar un ratillo para... Y ahora vamos a agarrar el camioncito. Ahora sí. No le des nada. No, sí, es que tengo que hacer... Tenemos que jugar el rol de humanos acá. Entonces, por eso le tuve que pagar. Pero se dieron cuenta que el otro día el taxista que me llegó no me cobró nada. Algo atrás hizo mi compra y después nos fuimos a dar hogar. Y ya no me respondió que haya muchacho, ¿verdad? Ni me fijé. Oh, sí, sí, respondió. Pero ¿por qué no notifica los mensajes? Un poco, sí. Ah, lo voy a poner. Lo voy a poner. Es que estaba pensando en ti. Lo pongo. Es que estaba pensando en ti o es que todo el día estaba pensando en ti, ¿no? Mejor. Voy a poner. Es que todo... Es que todo... El día... Qué galán, papu. Es que son las técnicas, ustedes saben acá. Vamos a ver. Es que todo el día estaba pensando en ti. A ver qué dice. Y el humilde baby trabajando, ¿eh? Tranquilón. El trabajo es medio aburrido, pero... Todo sea por generar dinero. Tengo que comprar... No sé si conseguir la pistola clandestinamente o comprarla legal. Entonces vamos a ir viendo. ¿Dónde está el basurero? Oh, ahí está el fondo. No, no es ese. Qué trabajillo tan... Al cien, al cien acá. Recogiendo basura. Ahí traigo. Hoy voy a comer de una vez. Pero miren, el otro día... Oh, la muchacha con la que estoy texeando es la que me regaló. Acá el polvito, miren. Pero he tratado de conseguir más polvo y no. No puedo. No he conseguido, entonces... Poco a poco tengo que conseguir también quien me vende la pistola y todo eso. Oh, ahí está, ahí está. Vamos a ver a qué va a responder. What the fuck? Ja, ja, ja. ¿Cómo? Te dije que soy casada. Pero si fuera... Aunque sea casada, debería de respetar y no contestar los mensajes, ¿no? Déjale, le digo que... Lo voy a poner, sí, ya lo sé. Realmente mi mente no ha podido dejar de pensarte. Sí, ya lo sé, pero realmente no voy a dejar de pensarte desde que te vi. Tirando labia ahí, ¿eh? Yo sé que va a caer, va a caer, va a caer. Le gusta, pero le asusta, claro. Es casada, pero... Después, ya que esté bien... Es que necesito estar bien conectado en la ciudad para que... Para estar bien conectado y yo después agarro cómplices y algo que... Haga que termine con el esposo. Oh, ya vio, ya respondió. Ahorita vamos a ver qué dice. Es una con la última bolsita. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué respondió. Ay, nada más una carita. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Sí, ya lo sé, pero realmente no... Mi mente no ha podido dejar de pensarte desde que te vi. Te bajaría el sol, pero me quemo como antorcha. Mejor te bajo el pantalón. ¡Te pego con el pantalón! ¡Qué creativo eres! No, no, no. No, tengo que ir ahorita con el game. Para empezar a... Llevarle la atención. Que se... Interese un poco. Se rijo ese comentario, ¿eh? A ver qué le voy a... Le voy a... Voy a buscarte por toda la ciudad para... No, no pararé de buscarte por toda la ciudad hasta encontrarte. No pararé de recorrer toda la ciudad. Hasta encontrarte. Con solo ver... Con solo ver... Tu linda carita... Me conformo. Es una vez el deligador, ¿eh? Ahora sí. Oye, respondió. Responde volada. ¿Se la pasa en el celular o qué? Nunca me encontrarás. ¿Qué le pongo? Le voy a poner... Ah, claro que lo haré. Lo que más... Lo que más trabajo me cuesta, más me gusta, la verdad. El trabajo. ¿Qué le pongo? Ah, sí. Digo, ¿a qué anda respondiendo si no quiere, sí o no? Sí o no, chat. Oye, pero ¿qué tal si ese hombre solo tiene pecho? No, porque ya salí con ella un ratito. El primer día que entré a la ciudad que no hice stream, estuve con ella un rato. Les digo, yo traía un carro robado y le dije, vente, vamos a pasear. Y le dije, es más, te voy a dar privilegio que manejes mi carro. Era un BMW. Y lo manejó y los chocó. Y le dije, no te preocupes, ahorita yo hablo del mecánico. Pero el mecánico ya sabía que mi carro era robado. Entonces no me lo pudo arreglar. Y ya no pudimos hacer nada porque ya... No recuerdo si yo me desconecté. Ya se desconectó. Pero le dije, pásame tu número para otro día hacer algo, ¿no? Y me dijo, sí, claro. Nunca me había dicho que era casada. O se acaba de casar o está mintiendo. Pero no pasa nada. Pero sí es mujer. Ya estamos platicando. O sea, físicamente es mujer. Y su voz es de mujer. Y ella fue lo que me regaló. Es sobrecito de coca. Ok, ya fue mucho trabajo el día de hoy. Pero qué tal si es mujer con nepe. WTF. Bueno. Ahí sí, ya no sé. Nosotros estamos roleando. Ya no lo sé, Rick. Si encuentro un carrito. Ah, ya se va a descomponer esta cosa. Comprar un carrito. Ok, vamos a ver. 58 mil dólares. Duro. Duro, duro. No sé. ¿Alguien sabe si para poder comprar el carro o no? Porque le puedo transferir el dinero directamente, ¿no? Con el celular. Tenemos 58 mil. Y el otro día me dijeron que el carro más barato está en 50 mil. Entonces me alcanza bien para un carro, ¿no? Nos vamos a entregar el camión entonces. Y de ahí agarramos un taxi. Ahora vamos a chequear en la salida. Y ya. Un hombre trabajador, ¿vieron? Ahora sí con todo el flow. ¿Quién sabe en qué? Quién sabe, pero vamos a pedir un taxi. ¡Taxi! Ahí viene el taxi. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿A dónde me voy? ¿Otra vez, compa? ¿Otra vez, compa? ¿A dónde mismo? No, no. Me puedes llevar a donde viene algún carro, porfa. A donde viene algún carro, porfa. Sí, sí. Ya saben que se escucha eco, es el eco de él. Es porque no trae audio. No está escuchando como si no. A la camioneta de 5 mil. Simón, porfa. Simón, porfa. Sí, sí, sí. Tenga mucho cuidado porque no frena, ¿eh? O sea, sí, pero... O sea, no tienen muy buenos frenos, ¿o qué? No, no, no. Tiene que ver a tu mes. Yo recomiendo mejor un... Un suro o algo así. ¿Cuánto vale el suro? ¿Cuánto vale el suro? 10. ¿10 mil? ¿10 mil? Sí, sí. ¿Y aquí lo venden también? ¿Y aquí lo venden también? Sí, sí. Ahora, ahora. Chido, chido, ¿cuánto debo? Chido, chido, ¿cuánto debo? Eh, sí, déjame, sí, déjame. Perdón. Órale, oye, pásame tu número, ¿no? Porque cuando no tenga... No me conteste alguien, te llamo a ti mejor. Te llamo a ti mejor. No, parame, pues. Espérame. Parame, es... Pero ahí te estoy llamando. Te voy a empezar, le mando. ¿Alabora? Sí, sí. ¿Qué tal? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sergio. Árale. Árale. ¿Esto será el alquiler? Sí, ahí está. Duro. Poco, 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 vamos haciendo conexiones por la ciudad. Entonces, si me alcanzo para el sur, ¿ya vieron? Cosa como 10 mil, dijo. ¿Qué tal? Ok, está la entrada. Bueno, amigos, ahí va la hora chida de comprar un carro. Vehicle Shop. O sea, perro. Déjenme ver uno chido. Y a ver si me lo deja comprar porque dice que es VIP. Esos son autos solos para los VIP, creo. Sí, es lo que yo pienso, pero a ver. Los que me gustó fueron los anteriores. Este se ve bufeado. Este es el Lambo, pero a ver. Sí me deja. ¿Compramos este o qué? Sí, porque me está diciendo que si quiero comprar es un Lamborghini. Imagínense, ahí sí voy a llevar a como, a pasear a, se llama Lauris. Sí, ¿no? ¿Le damos? A ver. Sí, es mi, oh, yo, no tiene suficiente dinero. Me ha llegado un nuevo mensaje. Bueno, solo respeta que estoy casada. ¿Qué le pongo? Claro que sí, yo respeto tu matrimonio. Solo me interesa. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Es que tengo que... Aunque se jode, ahorita no le voy a responder. Estamos en los carros. Tenía que sacar dinero del banco, amigos. Tenía que sacar dinero del banco. No tengo suficiente dinero, porque ahorita voy a comprar uno que me alcance. Uno que me alcance. Una troca, ¿no? Hace encuesta para que... Para el pocho sí me alcanza, pero... Pues está chido, ¿eh? Pues ya por lo menos el Zuru. Para el Zuru sí me alcanza. Agarramos el Zuru o este. Peu ya. No, esta está muy fea. Es una troquita, está muy fea, ¿no? 200. 300. 200. Vale, miércoles. Agarra ese Peu ya. No, a ver, vamos a hacer una encuesta en el chat. Vamos a hacer una encuesta. Estos me ayudan a decidir, ¿va? Ustedes me ayudan a decidir que... Ok, el primero que era el Zuru. Y el segundo que era el... ¿Cómo se escribe el Peu ya? Dale. Un minuto. Ayúdenme a votar. El Zuru. Oh, empates, a ver. El Zuru. Ganó el Zuru. El Zuru. Fuck it. El Zuru. Vamos a ver, vamos a ver. Ayúdenme, ayúdenme, eh. Aquí estoy, aquí estoy. Ustedes van por el Zuru. Nos vamos por el Zuru, ¿no? Más seguido. Más. Más votado. Sí. Duro. Nos agarramos el Zuru por mientras. De hecho voy a tener que salirme a sacar cash. Pero bueno. Vamos a sacar dinero. Valía 10 mil, ¿no? El otro día iba a sacar todo mi dinero, pero alguien me aconsejó que no sacara todo. Porque como te pueden asaltar en la calle, te lo quitan. Pero bueno, amigos, vamos a... Miren, me acaban de pagar también mi salario. Lo he hecho de trabajar. Humilde, baby. Te pagan salario también. Mientras te vives en la ciudad. Vamos, vamos a... El primer carro. Miren, humilde. What the hell? Eh, edición especial. Cambia de colores, eh. No se crean que es porque está bugueado. ¿Y qué trae atrás en la caja? No se crean que es porque está bugueado, sino cambia de colores. Ok, este ya es mi carro. Entonces ya puedo andar donde yo quiera. Ya puedo ir a... A guardarlo. A sacarlo cuando yo quiera. Entonces... Vamos ahorita a donde está toda la racita. Ya, se siente chido con el carro. La mujer que quiera subirse un suro. Va a ser invitada. Corre bien, eh. Y la que no. Pues ya después. Me la ligaré. Como sea. Porque aquí hasta las interesadas nos vamos a... A ligar. Ya van a ver. Ya que conozcaba en la ciudad. Este bien socializado. Tengo que hacer ahí unos trabajos ilegales igual. Ustedes van a saber cómo voy progresando. Corre bien este suro. Es más que se patina. Uy. Ya le di la bienvenida. Ligando, eh. Ligando, ligando. Bueno, vamos a ver. Ya respondió, ya respondió. Oye, joven. ¿Qué pasó, señor? ¿Está trabajando ahorita? Sí, sí. ¿Por qué? Oh, oiga. ¿Cuánto me cobra por cambiar el color a un carro? Eh, por el color serían mil. Mil. Si quieren acarados serían mil quinientos. Oh, ok, ok. Ahorita regreso entonces. Dale, dale. Cambiamos el color al sur. Ah, no pude. Vale, gorro. Iba a intentarme robar ese Mercedes, pero no pude. Vamos a ver qué respondió aquella. Se ríe solamente. Cada día estás más hermosa. Se dio cuenta que andaba papu. Oye, sí, yo sé que se dio cuenta porque se acercó. Les digo que por aquí va a llegar ahorita. Por eso ni me quiero ir de acá, pero bueno. Vamos a sacar el carro. What the fuck? Y ahora ya sale otro color. Pues pagamos para que nos lo pinten, ¿no? Porque como que está muy peor lo. El bug que trae ahorita. ¿Ese es? Sí, primo, sí, ese es. Listo, listo. Pero un color chido, por favor. Un full tuning, ¿no querés? ¿Cuánto me lo dejas? Amigo. ¿Cuánto me lo dejas? Oh, digo, ¿cuánto me dejas el full tuning? El full tuning serían 5.000. No, ahorita estoy muy humilde. El puro color, por favor. Bueno, bueno. Pero que quede chido. Bueno, ¿qué color te gustaría? Algo, ¿qué color me recomienda azul? Algo llamativo. Yo, mira, antes tenía un auto en este color. Que te lo voy a mostrar, que está bueno. Espera, me pasa. Pero ahorita yo le veo un color blanco ahorita. ¿Lo ves blanco? Sí. ¿No lo ves azul? No. Ah, espera. ¿Ahora? No, es que está como buggeado desde que lo compré. Salió así con colores. Y probá meterlo en el garaje o lo sacará. Ya, ya lo hice. ¿Ya lo hiciste? Ya. O sea que no sé. ¿Vos lo ves buggeado de color? Sí, blanco. Yo solo lo muevo y se ve amarillo. Y a ver si te lo puedo solucionar. Si no, vamos a tener que llamar a un diosito. Ok, ok. Porque es un problema eso. Claro, claro. Dicen en el chat que reinicie y así se arregla el bug. Sí, claro. Pero hay que darle trabajo a los mecánicos. Que lo solucionen ellos. Probá a meterlo ahora en el garage y vuelvo a lo sacar. Ok, ok. Probá ahora a ver qué onda. Vamos a ver que el carro no esté buggeado. Parece que ya se arregló, ¿no? Sí, primo. Mira, ya regresé. Ajá, ¿ahí? ¿Se te desalucinó? Sí, me salí un poquito de la ciudad. Fui, tú sabes. Tomé un avión, regresé y ya está bien. Ya está bien. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Es un azul más claro, ¿no? ¿Solo sería eso, amigo? Sí, sí, es todo. Me encantó. Gracias. Ok. Gracias a vos. Estoy feliz. Encantado con mi carro. Sí, quedó bueno. Sí, sí. Uy, 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 uy. Eso, eso. Mira que va a haber una fiesta dentro de un rato, me han dicho. ¿En serio? ¿En serio va a haber fiesta? Creo que sí, en el Tequilala. ¿En dónde? En el Tequilala. ¿En dónde está exactamente eso, no sabes? Eh, justamente subiendo por esta calle de acá, seguí todo derecho y vas a llegar a un bar. Oh, ok. Y ahí es. ¿Ah, se llama el Tequilala? Sí, se llama, sí, sí. Ok, ok. ¿Cómo en cuánto tiempo, no sabes? Eh, cuando abra, no sé cuándo abre, pero cuando abra me parece que van a hacer fiesta. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, ¿te paso el dinero por...? Eh, por Paypal. Ajá. Eh, 204 es mi idea. ¿202? Ok. Ahí está, amigo. Perfecto, amigo. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias a vos, igualmente. Cuídate, ya se ve más tumbadillo, ¿no? Estamos humildes todavía porque es un Zuru, pero... Ahí viene la Lupis, pero me va a ver en... Me va a ver en el Zuru. No, no, no. Me va a ver en el Zuru. Ok, ahora sí, ya... Ya podemos movernos por la ciudad. Y ya, sin buggearse, ya está mejor. Dejarlo estacionado por acá arriba. Y me voy a ir con la Lupis a tratar de ligarla. Este es nuevo en la ciudad, yo creo, porque... ¿Qué onda, bro? Hola, ¿qué onda? Estoy tranquila. ¿Aquí tranquilón? ¿Eres nuevo o qué? Mmm... Algo, algo, sí. Ah, algo, algo también. Es que... Como que no te me has conocido. Eh... No. ¿Cómo te llamas? Alex. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué hay para hoy o qué? Nada, lo estoy tirando el barrio un poco. Ok, ok. ¿Vas a ir a la fiesta o no? Sí. A pos vista, a pos vista. Que van a hacer una fiesta por allá en un bar que está por ese lado. ¿A qué hora no estoy? No sé, me dijeron que ahorita que lo abran, van a ir allá a la fiesta. A ver si me duele la multisita. Sí, sí, sí. Deberíamos ir. Vale. Órale, órale. Aarón. Mi segundo nombre es Tony. ¿Tu segundo nombre es Tony? Daniel. Órale, órale. Va, Arón. Chido, órale, cuídate. Arre. ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda? Compa, Pancho. ¿Oh, qué onda, Pancho? ¿Qué show, qué show, hermano? Aquí, tranquilón. Oye, tú te ves así muy... Tienes flor de maleante. Ah, es que soy el esforcer pelón, ¿verdad? Eh, eres como un cholo. Chale. No, pero te ves bien. Me gusta ese flow, me gusta. Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué onda, chale? Sí. Yo te digo porque te iba a pedir hierba. Ah, pues dile a ese güey. Dile a ese güey, ese güey. ¿Él trae? Te digo que trae flow de maleante. Ey, Pancho. Eh, eh, eh. ¿Traes hierba? Depende, hijo. Pues, necesito comprar algo. ¿No traes ahí algo para vender? Simón, Simón. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres? ¿Qué show? Sí, sí, algo para ponerme loco, para iniciar. Ah, cabrón. Es que ando con todo. ¿Va a haber una fiesta ahorita? ¿No vas a ir o qué? Ah, ¿dónde, dónde es? Pues me dijeron que va a ser en un barcillo que está por allá. ¿Por Tequilala? Ah, ándale, en ese. Ah, vale, vale. Oh, mira, llegó tu carnal, men. Tu gemelo. Entonces, mi Pancho. Pancho. Aguéntalo, aguéntalo, aguéntalo. Ah, ok, ok, dale, a ver. No le funciona la garganta. Oh, ok. Yo creo que cantó mucho la noche pasada. Sí, a ver, ahorita te acomodo. Ah, no puedo pegar. Pincha Pancho, güey. Este es paño. Pancho, ¿no te sirve la garganta? Oye, qué bonito. ¿Tú lo es? ¿Cómo te sirve? ¿Sabes? Gracias, gracias. Hola, hola, hola. ¿Ya te sirve la garganta? Ah, va, que va. Este, mira, ven, hermano. Sí. Ahorita tengo pura coca. Ah, pues mejor. Esa me gusta andar más alterado que bajado. Ah, va, que va. ¿Cuántos vas a creer? Sí, 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 sí. Unos dos. Unos dos, va, aguántame aquí. Arre. Uy, ya ando bien feliz que me voy a poner loco. Esas son de las buenas, ¿eh? Sí. Esas son de las buenas. Sí pone loco. Mira, ya siento el party por dentro, men. Y todavía no me meto nada. Ay. Uy, uy, uy. Es el todo. Ya no acerta aquí. ¿Y ya llevas rato conociendo a Pancho o qué? Sí, ya está, digamos, al mismo tiempo en la ciudad. Órale, órale. Pero ya anda conectado, ¿no? Eh... Pancho sí se conecta más que yo, pero... Sí, sí, sí. Porque ya para que venda polvo es porque ya anda conectado en la ciudad. Sí, ya. Yo también, nos conectamos con los hijos hace mucho tiempo, pero... Se la trae. ¿Y no sabes quién vende una pistola? Sí, güey, pero... Ahorita creo que no está en mente. Ok, ok. Dale. Y pues pásame tu número, ¿no? Para tenerlo ahí para cualquier cosilla. Mami. A ver, aguanta. ¿Cómo me dijiste, Tony? Ya vino hermano, ya vino. Espérame, espérame, espérame. Espérame, Pancho, espérame. Está pasando el conecto aquí. Sí, me funciona la garganta o ya no. Habrá que calarla. Mami, abrame. 4, 7. Espérame, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Rekita 0056. Espérame, espérame, ¿cómo te llamabas? Te estoy llamando, Tony. ¿Toni? ¿Bueno? ¿Toni? ¿Ahora no eres tú? Sí, 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 soy yo, carnal. Madre mía. Uy, uy, uy. Arre, arre. Cámara. Arre. Luego nos vemos. A tu ver, hermano. Mira, te traigo. Arre, mi Pancho. ¿Te lo paso? Simón. Este. A ver, de uno en uno te lo paso porque... Ajá. Mira, y uno de regalito. Ay, ay, ay. Dale, no me deja dar el último. ¿Neta? ¿No te deja, no te llega el último o no? No, no, nada más dice que dos. Me ponchito la garganta, güey. Sí, sí, te oyes, te oyes. ¿Me aburó? Otra vez, otra vez te chingó la garganta. ¿Qué dice el Pancho? ¿Qué dice el Pancho? Ahí está, que tienes el inventario yendo de la mano. No, si nada más tengo las dos que me dio él. No, 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 es que te quiere dar otra. ¿Me escucho? Sí, 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 ya te oyes. Nada más, claro. A ver, es que te intento pasar el otro, pero... Dice... Acción no es posible, cediendo al límite de inventario. Aarón Echévez. Ah, no, joder. Bueno, pues. Tu carrito en tu carrito, mételo más aquí. A ver... ¿Cómo se abre? Musculache, musculache. Musculache, musculache. Ok. Ya, ya estamos, ya estamos. Ya, aguanta, aguanta. Acercana, acercana. Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Los puercos. Ahí vienen los puercos. Ahí está, güey. Ahí. Nada, no, no, no supiste. ¿Qué te la pasa, chilo? Simón, Simón, ¿cuánto debo, Pancho? ¿Cuánto le cobramos, Tony? Pues mira, cóbrale las dos y la tercera se la regalamos. ¿Cómo ves? Ay, ay, ay. Cuárdame 400, hermano. Dale. ¿Cuál es tu ID? ¿Cuál es tu ID, Pancho? Sí, sí, sí. 180, hermano. Arre, eso me gusta, eh. Va, me va. Qué bueno, hermano. Pincho, Pancho, quita esa cara de mamón, porque te la voy a explicar yo. Mira, te di una propina ahí, Panchito. Ah, no, pues muchas gracias, mi aburón. Ya sabes. ¿Aquí era lo que va a ser en la fiesta? Pues que en un ratito. Pásame tu número, cualquier cosa igual, otra lo que eras, ya sabes, ¿no? Mi compa, el Pancho. Te dije desde que... ¿Qué va, eh? Desde que te vi, te dije que tenías cara de maleante, hermano. Dale. Bueno, bueno. Ahí está, Pancho, yo soy yo, soy yo. Ay, qué pedo, pinche, Auron, güey, te guarda. Es que lo tenía en modo de avión. Ya sabes. Acá va. Arre, arre. ¿Quién es? Era, 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 era Auron, güey. Soy yo, men, soy yo. Tranquilón, tranquilón. Ya sé, ya sé. Ya ves, te dije, desde que te vi, tenías cara de maleante, men. Chale, güey. No, pero está bien, está bien, está bien. Miralo, miralo, te sientas hasta... Miralo, y ya. Nada más que nuestra droga tiene un efecto secundario. Si te cae el pelo, ir a pelo. No, hombre, sí. No, joder. No, ya lo iba a tirar, ya lo iba a tirar. No, ¿cómo crees? Ok, ok. Luego le entro y ven. Salame el pelo si quieres, hermano, sin pedo. Arre, arre. Eh, pues vamos a ponernos, vamos a ponernos locos, ¿no? Mmm, no. Ahorita es que vamos a ir a chambear, hermano. Oh, ¿o van a chambear? Simón, Simón. Oh, pues ahí nos vamos al rato, me voy a poner una loquera y ahorita los veo, entonces. Bambi, si tú le echas una llamada o qué es eso. Sí, sí, yo les aviso del par y igual, si necesito más cosas, les aviso. Va, que barmanito. Dale, chido. Ahora sí, yo traigo coca hasta en la cochera, men. Es que anda en el avión del Pancho, ¿sí, verdad? Y luego el acento bien chilangote, men. Está chido, está chido, imagínense. Y yo en lugar de ponerme a ahorrar dinero para comprarme un carro chido, me lo gasto en droga. ¿Qué carajos? Vamos al muelle. Vamos al muelle. Ya estoy hablando así como el Pancho. Ojalá pudiera llevar una baby. No te notas cuando me vas, ahí donde me has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros...